Hola amiguitos como estan? jajaja Música Hola chicos como son? Bienvenidos a un video mas de Samuel Cosa Este es un video bacán Un video bonito Un video retomando los monologos Claro que si ¿Ya estas grabando? Saboroso caballero Un video memorable Arigato a arigaturo saima Y yo me comio al gato El nequito que es como el Gato Una de las cosas por las cuales estare muy agradecido Privilegiado, he sido Bendecido de parte del cielo Es haber nacido negro Y me encanta, ser afrodescendiente Canelita Negrito, afroperuano, negro Si, si es lo que soy Me gusta, me encanta Me fascina, hay muchas Pero muchas cosas buenas Muchos beneficios de ser negro Pero esa es parte de otro video Pero hoy te traigo la parte mala La parte acida La parte salada A veces a alguno le gusta el saladito Saladito le gusta Te traigo las desventajas de ser negro Vamos para alla, asi que apuntate a los cinturones Y empezamos Cuando eres negro te revisan en todas las tiendas por departamento Yo se que es parte de su trabajo Señor guachiman, señor no se De seguridad de la tienda Yo se, yo entiendo Pero rayos, dejenos tranquilos Los negros no somos ningunos ladrones Por si acaso Ese dia fui a comprar Al totus, al totus Si voy a mencionar Con nombre y apellido Al totus Aqui en Cañete En el mega plaza Fui a comprar una agua mineral Una bendita agua mineral Y al momento de salir Ok No estaba llevando ni mochilas Ni carteras Ni nada Solamente era yo Eran mis bolsillos Y nada mas Ok Y al momento que sali Sali con el agua mineral Y el bendito me pide Mi boleta Despacito Se demora como 3 minutos mirando la boleta Y la boleta decia Un agua mineral Un sol 30 Todavia decia Un agua mineral Y lo que yo tenia en la mano era Un agua mineral Que problema hay Pero me retuvo ahi como 3 minutos Porque como yo soy negro Piensa que los negros somos ladrones No señor No todos los negros somos ladrones No todos los negros somos ladrones Por favor Esta calavera significa DELIGRO Otra desventaja que me choco a mi En mis tiempos asi de pubertad De adolescencia Mi tiempo donde Estaba yo creciendo Donde el simio se transformaba en gorila Si Huele a historia Una de las modas mas racistas Damas y caballeros Eran los emo Ningun negro podia ser emo Porque si Una de las caracteristicas mas grandes de los emo Es que el pelo te tape la cara Como uno era negro Se pueden dar cuenta no? El pelo no me tapaba la cara Mi pelo broster no me tapaba la cara Y yo me sentia morir porque yo queria ser emo Y no podia ser emo Porque no tenia el pelo en la cara Intente dejarme el cabello crecer grande Y en vez de verme Asi Me veia Asi Para la siguiente quiero invitar a un amigo que se llama Fran Fran si, Fran tambien es negro al igual que yo Y el nos va a decir la siguiente desventaja de ser negro Dale Fran Hola Bueno Desventajas de ser negro Que todos crean que comemos gato No Exacto A los gatos A los gatos A los negros Exacto A los negros tambien nos pueden gustar los gatos Y no es necesariamente para comerlos Ok? Entiendas Que se lo graben la cara Todos los negros no comen gato Y lo voy a sacar Yo tenia una amiga que en su casa tenia algo de 3 o 4 gatos Yo me acuerdo porque en su red social los paraba tomando fotos Ingriendo a todos los gatos todo el dia Y yo sabia que tenia cerca de 3 o 4 gatos en su casa Una vez fue su cumpleaños y nos invitan a almorzar a todos a su casa Y cuando yo voy a su casa me doy cuenta que no hay ningun gato en su casa Mamá, mamá, ahi viene Samuel Y como Samuel es negro se va a comer todos nuestros gatos Asi que por favor guarda todos los gatos Porque el negro se va a venir a comer los gatos No todos los negros comemos gato Acercate viejo, acercate Esto me pasa siempre a mi cuando voy a la casa de alguien que no conozco Y tenemos esas conversaciones recontra Pero recontra incomodas Y te dicen Oye, yo tambien tengo familia negra Sangre negra corre por mis venas Mi abuelito tambien fue negro Y a mi que me importa que fuere negro Osea como yo soy negro me tienen que importar todos los negros del planeta No señor Si usted tiene familia negra que bien por ti No me interesa Me voy a calmar Vamos a calmarlo Cuando vas al mercado del barrio A ese mercado ahi de los agachados Al mercadito que todos conocemos Rico, barato, sabroso Aunque el vendedor sea chino Sea gringo Sea hindú Te va a decir Hola primo Que va a llevar Hola fami Si, perdo Yo tu primo Yo tu fami Soy Samuel de mucho gusto Y no soy tu amigo Ni tu familia Ni tu fami Ni mucho menos tu primo Cuando vas al banco El guardia te acompaña Toda la fila Y no necesariamente por tu seguridad Si no como eres negro Piensa que no se Vas a ir a saltar el banco Y te acompaña Y esta a tu lado En toda la fila Gracias banco de la nación Algo que no me gusta Es ser negro Y si lo digo Si lo digo Ya ok Y si a ti te gusta Bueno que te guste Para mi no me gusta Algo que no me gusta De ser negro Es cuando me rasco Parezco una pizarra Nos rascamos Y nos quedamos marcados Damas y caballeros Sale una cosa ahí Blanca Fácilmente podemos hacer pizarra Cuando nos rascamos Eres negro Y creen que porque eres negro Sabes bailar festejo Y bailas salsa Como los dioses Porque simplemente eres negro No señores No todos los negros bailan bonito Por favor Cuando eres negro No se Y esto es una parte muy racista Del Perú Y creo que del mundo No puedes tener Una novia blanca Mucho menos rubia Porque te miran mal Adiós gracias No me ha pasado Porque en realidad No me gustan las rubias Pero tengo algunos conocidos Que si Que si Se enamoraron ahí De una blanquiñosa De una hija del sol Así toda rubiecita Y rayos La miran allá Como diciendo Oye Sacaste a pasear a tu gran danés Algo así Sacaste a pasear a tu pitbull No señores Los negros también Nos enamoramos de gringas Ok Bueno ellos A mi no me gustan las rubias Otra desventaja Es que si eres negro Peleas hasta por las furas Bueno esto si es verdad Porque Porque brother te puedes meter con chino Con gringo Pero métete con negro Rayo Sales descalabrao De verdad te digo Sales descalabrao Yo me acuerdo una vez Cuando estaba chiquito Estaba en primaria Había un abusón No voy a decir su nombre Porque lo tengo hasta ahorita en el Facebook El abusón nos pegaba a todos Y yo en primaria Era un morenito Flaquito Pequeñito Ok Entonces era Yo era bien delgadito Entonces El nos abusaba a todos Y nos pegaba Y nos quitaba Este Nuestros cuadernos Y nos empujaba Y todo Terminé la primaria Pasé por un tiempo de metamorfosis Y me acuerdo En segundo No en primero En primero de secundaria Habíamos pasado Tres meses de vacaciones Pero en esos tres meses Había pasado No sé Un desarrollo hormonal Sabroso en mí Y había comenzado a crecer De una manera Bastante Prometedora Mi cuerpo se transformaba En el cuerpo El clásico negro alto Y entonces llegamos A primero de secundaria Nos pusieron a todos En el mismo salón O sea Todos los que estábamos En primaria Pasamos al mismo salón De primera secundaria Así que ya nos conocíamos Y el abusón Intentó nuevamente Ser abusivo conmigo Obviamente ya las hormonas Negras habían tomado Parte en mí Y cuando él Me hace esto Creo que me empuja Yo dije Bueno, también le voy a hacer lo mismo Total Ya soy unos centímetros Más grande que él Él se había quedado chiquito Y yo había crecido Y lo empuje Y rayos Parecía yo Iron Man En ese momento Él sintió El verdadero perro Lo empuje Y él Va, 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 va Y comenzó A caerse En todas las carpetas Y las carpetas se comenzaron A hacer así para atrás Y yo dije A rayos El poder de los negros Caray Y se cayó Y las carpetas terminaron Todas para un lado Y lo hice con una mano Nada más, ah La le mandé tremenda empujada Y sí señor Si te peleas con un negro Puedes terminar descalabrado Es una parte mala Lo digo Es una parte mala Porque los negros Nos solemos molestar rápido Cualquier cosa nos molesta Cualquier cosa Nos Exaspera Es una de esas palabras Que utilizo yo Increíble Y si eres negro También No es una desventaja Es una ventaja Si eres negro Vas a compartir este video En tu muro También para que toda la gente Se entere Y llegamos a la comunidad Negra más grande Caray, así que Gracias por ver este video Hasta el final Que Dios te bendiga Y te guarde No te olvides de comentar Están saliendo en mis redes sociales Por aquí abajo Para que me puedas seguir también Y si tienes también una cuenta de YouTube También te puedes suscribir Para que te enteres de más videos Que Dios te bendiga Y te guarde Chao Ser negro también significa Que le gusta la salsadura ¿No? Te amores un periodo de ayer Que nadie va a procurar a mí Sabroso Bueno mi hermano Samuel Me ha pedido que haga Un video De las desventajas De ser negro De ser afroperuano Y En sí Tuve una experiencia propia En la cual Una vez Donde una La mamá De una enamorada Hace como 10 años Dijo De que su hija No podría estar Con una persona De mi color de piel Porque tenía que Entre comillas Mejorar la raza Tenía que estar Con un blanco De cabello Este claro De ojos De ojos claros Inclusive Y es por eso Que prohibió Que esté con mi persona Ya después Durante mi estadía en Lima Una vez que fui a una discoteca En Miraflores Y en la cual A mí con Dos amigos más Que también son afrodescendientes Y son más oscuros todavía No nos dejaron ingresar Por el mismo tema De nuestro color de piel O sea Hay muchos prejuicios De que por qué Este Nos vamos a acercar a los morenos De que por qué Vamos a estar cerca de ellos No El negro es lo mejor que hay Viva la raza peruana Viva la raza negra Y aquí estoy orgulloso de ser afrodescendiente Así que Gracias Samuel por hacer este video Y bueno Saludos a todos Vamos a ver